Cuantos y cuantos años de no vernos y hoy el tema que nos quiere dedicar especialmente mi ahijada desde Chicago y todo mi casuario dime que tu pequeño eras para mi Un tema especial a toda nuestra gente allá en la Unión Americana especialmente a la gente de Chicago, en Nueva York, Los Ángeles, en todo Estados Unidos Seguro tenías algo en que no lo ibas a dejar ir Se llama cuando te besé Un tema especial para Baby, Mini, Baby Seguro tenías algo en que no lo ibas a dejar ir Vamos a buscar pareja Pero cuando te vi, te juro me decidí Buscar pareja Cercarte y decirte cuando te besé ¿Qué cosa? Sentí que toque el cielo Una chica que canta cumple Como un ángel No, no, no ¿Por qué lo haría de nuevo? ¿Cuándo qué? De nuevo Y cuando te besé Llamada fantasma Lugo, Javier, Boleras, Luma, Bella Todos los suraños 13 Pelor El duque hermano fantasma ¿Por qué lo haría de nuevo? La organización dos cuarenas y tres Mochila Luz y cantos ¿Vale? Vaya Son chilmanes Hermosas Una sosa Se deshoja No se quede el que tanto de Un casillo se derrumba El amor tuyo no es Hasta la tumba Niño en roya Nexatel Desarte Un placer No quería conocerte Me gustaste Caimino Susi Y mi manía De todo el tiempo Amor, amor, amor Desarte Quizás Los malditos plebes Crece Amarte Doña Doña Flaco Misa Blas Gato Clavo Esmaile Y pañales Nexatel Debe ser Traviesos De Almoloya Niño Choco Rudy Chucho Puro Fantasma Y no me equivoqué En los ojos Amor y hielo ¿Por qué lo haría de nuevo? Necios Trece De nuevo De Brazos Loca Cacalón De pe Vargas Plus San Marias Cocoyote Chivo Chaparro Raza Maldita Raza Loca Guti Punabai Inalga Sabes Duque Hermano Fantasma Roche Maldita Fantástico Chigane Cristal Publicidad Gaza Hermana Mazo S Paloma T 인 T Jerry Chino, Cuba de la Diez, Tucho, Lovana, Cacarón, Epefán, Namazo, El Chico Vanda, Colonia, Hueso, Ná, Todos los olas sur como en los viejos tiempos, Cacaronos, Món, Malditos, Invernales, Así para amarte, Quiero besarte porque cuando te besé, Sentí que toqué el cielo. En esta vida, no hay otra que esperar a la muerte. Y mientras no, eso no pase. Te apoyarás a la muerte. Puro cariño de corazón y bandasma. Hermana y que hacia la cima. Santa María la Pequeña Garis. Sentí que toqué el cielo. Que no, 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 no. Que apagan las luces. Mis pelos ladres. RL13. De nuevo. Echando demás. RL13. 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 TV. RL13. 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 RL13.